Para lo que tenga allí, los datos que lanza de paro en la comunidad este mes vuelven a ser negativos. Aumenta en 1.344 personas, 810 de ellas son mujeres, lo que perpetúa el paro femenino en un 60%. Si lo miramos por edades, el colectivo que peor sale parado son los menores y las menores de 25 años. Fundamentalmente a los contratos a los que se les somete, que son contratos temporales y básicamente en el periodo estival. En la Comunidad de Madrid vemos una paradoja. Aumenta el desempleo mientras aumenta el número de contratos. Y esto se debe fundamentalmente a dos cosas. La primera, a la calidad de los contratos. El 48% de los contratos de este último mes son temporales. Y por otro lado, el que gobierna la Comunidad de Madrid no es capaz de generar una situación que permita al mercado laboral crear los puestos de trabajo que la sociedad madrileña necesita. No podemos olvidar que hay casi 300.000 personas en desempleo y que parece que este número no se corrige. Es necesario, por tanto, y lo estamos haciendo y diciendo desde UGT de Madrid, trabajar en políticas activas de empleo que acabe con las discriminaciones que encierra el mercado laboral de la Comunidad de Madrid. Hemos hablado del paro femenino, del paro de las personas con menos de 25 años, pero también lo sufren las mayores de 50 años. O, por ejemplo, el colectivo de las personas con discapacidad que sigue sufriendo un 70% de desempleo. Por lo tanto, le decimos al gobierno de la comunidad que es necesario ponerse a trabajar y a trabajar ya.